David, entonces ¿cuándo es que gano yo? A las cinco letras que ya tú has dicho. Cuando yo diga las cinco letras, el dinero es mí. Cinco letras, si antes no has confesado que eres un burro, ya no has ganado. Sí, venga, venga, venga. Dice el verso. La carretera en la noche con la luna luce como una cinta de plata. Y. Y soy yo. Diga. Los autos pasan a una velocidad X. X soy yo. Está bien. Llevo dos. Está bien, está bien. Llevo dos. Está bien. Está bien. A esta orilla de la cuneta se ve una vaca rumiando sus alimentos tiradas en el suelo. W. W soy yo. Y en la otra cuneta hay un burro comiendo hierba. Ese. Ese soy yo. No, no.